Buenas tardes. Mi historia arranca allá por el 2008. Yo con un grupo de amigos organizaba un evento de cultura popular y estábamos viendo qué íbamos a hacer para la quinta edición. Empezamos a explorar un poco qué era la oferta de contenido que podíamos encontrar en la ciudad. Y así me encontré o me topé con la comunidad de desarrolladores de videojuegos santafesina. En realidad, yo ya sabía de la existencia de este colectivo, de este grupo, porque ya en los pasillos de la facultad había visto algunos afiches que invitaban a reuniones en distintas fechas. Siempre por H o por B no encontraba la manera de ir o me olvidaba a último momento o siempre tenía algo organizado. Me contacté con uno de los coordinadores de esta comunidad y me dijo, mirá, ahora en un par de días se está haciendo un ciclo de charlas en el foro de la universidad. Vení, arreglamos a ver cómo hacemos en el evento. Yo fui, escuché un poquito de qué se trataba la industria local. Yo a todo esto, 21 años, yendo a la facultad, nada que ver. Y me entero que para fin de año estaban organizando un viaje a un evento que yo no conocía hasta el momento. Era la exposición de videojuegos argentina, la EVA. Yo, súper cara dura, agarré y sumé al viaje. Porque justo ese fin de semana yo estaba viajando para ir a representar a la universidad en el mundial de programación en la UBA. Me saqué hotel en el mismo lugar donde estaban parando ellos, terminé de participar, me tomé un tren a microcentro, fui a parar con ellos, salimos a tomar algo y al otro día fuimos a la EVA. La verdad es que yo estaba esperando un evento modesto, estaba esperando un evento más cotidiano. Pero la verdad es que cuando llegué me impactó el evento. Era en el Centro Cultural San Martín, estaba lleno de gente, había un montón de stands, había, no me acuerdo si uno o dos salones de charlas, y empecé a recorrer un poquito qué es lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto? Que había unos stands. Me acuerdo patente que en un momento me impactó de uno de los stands que había un cartuchito de Nintendo DS con su cajita, y yo me quedé mirándolo, levanto la mirada y le digo al que está teniendo el stand, este juego qué onda, ¿ustedes qué, lo comercializan o qué parte hicieron? Algo me dicen, no, nosotros lo desarrollamos, esto es un evento de desarrollo. Claro, por más que ya me habían contado de la industria, en mi cabeza los videojuegos lo hacían los alienígenas y los japoneses. No había gente normal haciendo videojuegos, no había gente que viviera hacer videojuegos. En ese momento la pregunta fue totalmente estúpida, pero me cambió, me hizo un clic en la cabeza. Sin mucha más pena ni gloria, terminó mi Eva, nos volvimos a Santa Fe y empecé a interactuar un poquito más con la comunidad de desarrollo de videojuegos. Más o menos a los meses me contacta este coordinador de la comunidad y me comenta que había una oportunidad a través de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, la asociación que organizaba este evento al que había ido, para un desafío de mezclar dos juegos, hacer un juego y sacar un prototipo. Y que eso, más una posibilidad de un fondo para emprendedores que había dando vuelta, era una excusa para formar un estudio nuevo. Que si conocí a alguien que supiera programar en Flash. De vuelta, siendo totalmente cara dura, le agarró y le digo, mirá, la verdad, yo sé programar y sé leer. Si me tenés un poquito de paciencia, me hago más o menos y aprendo Flash. Y así es como esta persona, me presenta Andrés Miranda, quien es hoy en día todavía mi socio. Y allá, por febrero del 2009, fundamos nuestro estudio. Durante todo ese año trabajamos en nuestro primer juego, muy sabiendo pocas cosas, pero preguntando mucho a la comunidad, a través del foro, a través de la asociación. Y para fin de 2009 volvimos a ir a la EVA. Pero esta vez ya no era un paracaidista, no tenía idea dónde estaba. Ahora yo ya iba con un stand, con la comunidad, presentando mi juego. Realmente me volvía aún más impactado. Estábamos en la Universidad del Grano, una cosa hermosa. Y la gente venía, me preguntaba y me encontraba con gente que era un espejo de show un año antes. Que venía y decía, che, ¿y este juego qué onda? De ahí conseguimos varios contactos y empezamos a sacar nuestros primeros clientes de Buenos Aires, ¿no? Haciendo tercerización de trabajo. De esa tercerización de trabajo, uno de los estudios que lamentablemente no existe más, se llamaba QV9, nos contacta y nos dice, che, vamos a hacer un proyecto para una marca de ladrillitos y muñequitos muy conocida europea, muy, muy conocida, vamos a hacer unos proyectos juntos. Laburamos con ellos esos proyectos y a los meses nos contactan de vuelta y dicen, che, nosotros con esta gente estamos haciendo juegos grandes, juegos medianos y juegos pequeños. Los juegos pequeños a nosotros por la infraestructura que tenemos no nos rinden monetariamente. Se los tercerizamos a ustedes, más que nada para quedar bien con esta marca, pero la verdad es un garrón. Nos gustaría presentarles esta marca europea para que sea su cliente. Y ahí conseguimos nuestras primeras exportaciones. A todo esto, nosotros ya veníamos trabajando acá, en la ciudad, en la provincia, generando charlas, generando espacios de discusión, trayendo gente a que dé talleres, ¿no es cierto? Y también trabajando con el gobierno provincial para pelear desde nuestro humilde espacio políticas públicas para poder hacer crecer la industria. Así fue como logramos que en el 2011 la exposición de videojuegos argentina, esta de Buenos Aires, Argentina en realidad, fuera patrocinada por el gobierno de la provincia. Y que en el 2012 no solo haya una misión comercial a San Francisco, Estados Unidos, de parte de Argentina, sino que también nos acompañó la provincia. Y fuimos empresas santafesinas como comitiva. De ahí sacamos nuestro segundo gran cliente. Un canal de dibujos animados también muy conocido. Nosotros ya estábamos exportando, seguíamos laburando acá, explicando, traíamos gente a que venga a probar cosas, ayudábamos con el juego, hacíamos testeos. Y cada vez que contábamos que estábamos haciendo este tipo de trabajo, familiares, amigos, allegados, sin entender por ahí la perspectiva que uno tenía, venían y te decían, che, ¿por qué no te enfocás un poquito en tu emprendimiento? ¿Por qué no te haces un poquito más cargo de lo tuyo? Que la verdad, tenés que prestarle atención. Me parece que estás avivando giles. Y la verdad que nosotros no lo veíamos así, porque ya estábamos acostumbrados a que así se venía dando la dinámica cuando nosotros entramos, cuando nosotros arrancamos. Simplemente vinimos replicando lo que ya estaba. Todo venía bárbaro, conseguimos otro cliente grande, ahora un canal de dibujos animados más grande todavía, pero desde su sede latinoamericana. Y un día, de golpe, todo cambió. No tan de golpe, en realidad, pero sí se sintió. Con uno de los clientes, un proyecto largo salió mal y se perdió. Esta empresa europea de ladrillitos cambió su política de contratación, decidió en vez de hacer muchos proyectos chiquitos, hacer muy pocos puntuales grandes, y claramente nosotros éramos un estudio pequeño de Argentina que no los podíamos cubrir. Y ese cliente que trajimos de Estados Unidos, ese canal de dibujos animados, empezó a hacer un cambio interno de mover gente, y todos los contactos que nosotros teníamos no estaban más en la organización y no teníamos mail que nos respondan. Fueron unos años muy complicados. Realmente no logramos cerrar proyectos. En el interín de todo eso, uno de nuestros socios se va. Quedamos solamente con Andrés. Y en ese momento, nosotros seguíamos trabajando desde la asociación. Seguíamos trabajando en dar cursos, seguíamos trabajando en hacer las jornadas de desarrollo de videojuegos santafesinos, que se hacían en este mismo escenario. Pero en ese momento, cuando nosotros trabajábamos y trabajábamos para salir adelante, y no podíamos salir adelante a ningún lado, ya no eran los allegados los que te decían, dejate de joder. Ahora ya era yo el que me decía a mí mismo, dejate de joder, dejá de entrenar a tu competencia, estás avivando giles. En un momento, también de vuelta voy a decir de golpe, pero no fue de golpe, realmente fue mucho trabajo llegar a ese punto, los proyectos empezaron a salir de vuelta. Ese hueco que tuvimos de trabajo lo pudimos sobrevivir porque había otros estudios en la ciudad y en la provincia que por ahí nos podían tirar un hueso, nos podían tirar un proyecto, con el cual tal vez ese mes no ganábamos plata, pero en vez de perder 10, perdíamos 2, o ganábamos 4. Y eso nos permitió sobrevivir hasta que empezaron a salir de vuelta los proyectos. Pero el problema también cuando salieron los proyectos es que nosotros nos habíamos replegado, éramos un estudio más pequeño todavía que antes, éramos menos gente. Y al mismo tiempo, como ya nos habíamos quemado con leche, veíamos la vaca y llorábamos, le teníamos mucho miedo a volver a crecer, a volver a incorporar a gente, porque no sabíamos cuánto iba a durar. Y justamente por poder tener otros estudios a los cuales nosotros sabíamos que sabían trabajar porque los habíamos ayudado a conseguir capacitaciones, porque cada vez que nosotros habíamos aprendido a hacer algo, enseguida se los replicamos y al mismo tiempo que se cultivaron con nosotros, nos podíamos apoyar en esos estudios para salir adelante, para poder aumentar temporariamente nuestra capacidad de producción, para buscar también talentos complementarios que nosotros desde nuestro estudio no teníamos y tal vez hasta el día de hoy no tenemos. Desde enero de este año me desenvuelvo como presidente de ATVA, de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. Esa asociación que organiza ese evento que allá por el 2008 me cambió la forma de ver la vida. Es una asociación de gente que trabaja, paga una cuota y pone su tiempo para trabajar gratis por el otro. No es casual, o por lo menos yo no lo veo casual, que según los datos del Observatorio de Videojuegos de la Universidad Rafaela, en cada lugar donde hay un caudillo, donde hay un empresario que toma la aposta y trabaja por la industria local, es donde los números vemos que crecen más rápido, donde la industria crece más rápido año a año. Yo creo que no fue original de mí, no nació de mí, yo no tomé la decisión de tomar esta actitud para con mis colegas de la industria. Yo creo que me vino impuesta, yo creo que me encontré con que las cosas ya eran así y de alguna manera yo lo seguí haciendo. Y la gente que viene detrás nuestro vemos que también lo hace. Esta actitud se contagia, esta actitud no queda en uno y es sumamente productiva. Yo les recomiendo, les deseo que cada uno en su ambiente, en su industria o en su ámbito de laburo pueda ver cómo puede desbordarse, cómo puede compartir con el otro, cómo puede trabajar colaborativamente. Porque es una actitud que enseguida vuelve. Me parece que tal vez yo estoy hablando desde una posición distinta, porque estoy en una industria donde nuestros veteranos apenas pasan los 60 años, porque estoy en una industria donde tal vez todavía hay demasiado trabajo y no tenemos que estar matándonos o cortándonos la cabeza para salir a buscar un cliente. Y una industria donde todos los años se generan nuevos recursos humanos y más allá de los problemas que tenemos de recursos humanos, todavía no sentimos la necesidad de ir a depredar la empresa del otro. Tal vez por eso en nuestra industria este modelo es exitoso. La verdad, no lo sé. Yo solo sé que voy a seguir con esta actitud mientras pueda, porque más allá de todo me parece que en esta historia el primer gil que avivaron fui yo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!